Muy buenas, soy José Martínez y estás en Salud sin Tonterías. En esta nueva serie de vídeos hablaremos sobre los estados del metabolismo. Sus ventajas, inconvenientes, cuánto tiempo permanecer en cada uno de ellos y por qué. ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Empezamos! Antes de empezar con el estado del metabolismo central de este vídeo, quiero que entiendas un concepto fundamental, y es el concepto de tensión metabólica. Imagínate tu metabolismo como una goma, ¿vale? Tienes dos extremos. Uno es gasto calórico y otro es ingesta calórica, ¿vale? Y luego tenemos dos direcciones, tenemos mucho y poco. Entonces, claro, según la dirección en la que movamos una de las puntas, vamos a tener diferentes combinaciones que van a generar mayor o menor tensión metabólica. Esto es súper importante porque a mayor tensión en el metabolismo, mayores problemas vamos a tener, especialmente si se alarga en el tiempo. Para que lo tengas claro, debemos mantener siempre un equilibrio entre tensión metabólica y tiempo de tensión metabólica, ¿vale? O sea, lo perfecto sería tener mucha tensión metabólica durante muy poco tiempo o baja tensión metabólica durante mucho tiempo, ¿vale? Y esto es súper, súper, súper importante. Y ahora sí, pasamos al primer estado metabólico. Bien, este primer estado es lo que todo el mundo conoce, que es lo típico, comer menos y moverse más. Al final tiene todo el sentido del mundo. Si le meto poco al cuerpo y gasto mucho, pues voy a quemar muchas calorías y voy a perder grasa. Entonces, pues ya está. Me hincho a hacer ejercicio, me hincho a comer ensaladitas, a tomar batidos detox de mierda, etc. Con un intento de perder grasa. Lógicamente, al principio, esto funciona de maravilla, es fantástico y maravilloso porque el déficit calórico es muy grande y la pérdida de masa corporal, preferentemente de grasa, va a ser la hostia. La báscula empieza a bajar, los pantalones te entran, la gente empieza a decirte qué tipín tienes, etc. Pero, como ya te he dicho, este enfoque solo va a funcionar al principio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, a tu cuerpo, la tensión metabólica no le gusta. Entonces va a intentar reducirla por dos vías. La primera va a ser intentando que comas más, vía hambre, vía antojos. Y no precisamente de coles de Bruselas. La segunda va a ser intentando, una, reducir tu tasa metabólica basal. Dos, buscando cualquier excusa para empezar a moverte menos. Esta reducción en la tasa metabólica basal, o lo que viene a ser lo mismo, hacer el metabolismo más lento, no solo va a hacer que gastes menos, sino que además va a empezar a comprometer ciertas funciones vitales porque tu cuerpo, en un intento de gastar menos, va a empezar a retirar lo que no le hace falta para sobrevivir, como puedan ser las funciones reproductivas o el sistema inmune, por mencionar alguno. Otra cosa que debes saber es que una de las formas que tiene el cuerpo de reducir su tasa metabólica es quitarse de en medio lo que más consume. ¿Y adivina qué es? Sí. En este enfoque también es súper importante tener una ingesta de proteína adecuada. Estamos hablando entre 2 gramos, 3 gramos por kilo de masa magra de peso. ¿No sabes cómo calcular tu masa magra? Pues te explico aquí o aquí, no sé dónde sale, cómo calcular tu porcentaje de grasa para calcular tu porcentaje de masa magra. Para esto debes aumentar tu ingesta de proteína para que tu cuerpo no empiece a quemar los tablones de madera de las paredes para calentarse. Ya te digo que los juguitos verdes de mierda life no te van a ayudar en esto. Para evitar este canibalismo de tu cuerpo, otra cosa clave es el entrenamiento de fuerza. No se trata de ganar, de ponerte hecho un toro, porque tu situación no te lo va a permitir, ya que estás en un déficit y lo que quieres es un déficit calórico, pero al final este entrenamiento de fuerza lo que te va a hacer es preservar tu músculo, ya que le estás dando una razón al cuerpo para mantenerlo. Entonces ya acabas de entender cómo funciona realmente este estado metabólico, tiene sus ventajas, sobre todo en el corto plazo, pero a la larga ya acabas de ver que es un problema. Entonces, ¿cómo usar este estado metabólico a tu favor? Bien, pues una opción es hacer microciclos de definición, o sea, vale, sí, quieres perder grasa, pero vamos a hacerlo, imagínate como una tirita, puedes quitártela muy despacio o puedes quitártela muy rápido. Entonces, si te la quitas rápido, pues te va a doler más, pero vas a terminar antes. Pues esto sería un poco igual. Entonces, esto se podría hacer como un microciclo de definición un poquito agresivo, entonces lo que haríamos sería, pues eso, un par de semanas de eso, de comer poquito, de maximizar esa tensión, comer poquito, aumentar el volumen, siempre dentro de nuestra capacidad de recuperación, pero ya te digo, dos semanas. O sea, no quieras hacer el burro, no quieras ir de listo o de lista y hacer más, porque ya hemos visto que a la larga tu cuerpo te lo va a devolver. ¿De acuerdo? Y hasta aquí todo lo que te quería enseñar de este estado metabólico, que es comer menos y moverse más. Ya has visto que funciona, pero no dura para siempre. Te veo en el próximo vídeo. Chao.